El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decidió mezclar a los miembros de las pandillas rivales en las celdas en las diferentes prisiones del país, donde antes se encontraban separados por grupos. La decisión se tomó como una respuesta al alza de homicidios registrada desde el viernes 24 de abril. Solo el fin de semana, las muertes violentas fueron al menos 23, según reportes de la prensa local. Este número rompió con la tendencia de la cifra diaria de homicidios de un dígito registrada durante la administración de Bukele, que llegó al Ejecutivo el 1 de junio de 2019. Esta es, además, una de las cifras más altas de muertes violentas registradas en un solo día durante el actual gobierno. El Salvador se encuentra bajo estado de emergencia y cuarentena domiciliar obligatoria a raíz de la pandemia del COVID-19, que ya deja 323 contagiados y ocho muertos en ese país. Según la prensa local, durante la implementación de esa medida, las principales pandillas ordenaron a los pobladores de las zonas que controlan respetar el confinamiento bajo amenazas de muerte. Bukele ordenó entonces implementar un estado de emergencia máxima a raíz de la información de inteligencia de órdenes de homicidios emitidas desde las cárceles. La medida de mezclar a los presos le acarreó al presidente salvadoreño numerosas críticas provenientes de sectores políticos opositores y de organizaciones de derechos humanos. Bukele respondió y dijo que no podía creer que hubiera personas que buscaran defender a los pandilleros sin dirigir su mensaje hacia alguien o algún sector en específico. Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil entre 1980 y 1992 y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes planes de seguridad de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos cuatro gobiernos. El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por sus altas tasas de homicidios, las mismas que se han reducido paulatinamente desde el 2015, con 103 por cada 100.000 habitantes, hasta un índice de 36 en 2019.